En 2009, los hermanos Alfaro unen sus conocimientos en los ámbitos de la ortopedia y la accesibilidad para crear Eurodisc App, una empresa pionera en España en ofrecer servicios integrales a personas mayores y personas con movilidad reducida. Con una idea muy clara de cómo cubrir las necesidades de estas personas, los hermanos eligieron unas instalaciones amplias y accesibles junto al Auditorio Municipal de Málaga y plantearon una gran exposición de productos. Sobre una superficie de mil metros cuadrados están representadas las principales marcas internacionales de las que Eurodisc App es servicio técnico oficial. Cuatro son los departamentos que Eurodisc App pone a disposición de sus clientes. Ortopedia Accesibilidad y eliminación de barreras Adaptación de vehículos Y taller para sillas de ruedas y scooters. Con este planteamiento, Eurodisc App supuso un soplo de aire fresco en un sector obsoleto que había acostumbrado al cliente a la ortopedia tradicional. Proveedores y clientes se mostraban gratamente sorprendidos al descubrir una empresa del sector de la ortopedia que les ofreciera tantos servicios y unas instalaciones tan completas. La empresa supo rodearse de un equipo de trabajadores cualificados, en constante formación y comprometidos con los objetivos de Eurodisc App. Fisioterapeutas, técnicos ortoprotésicos, visitadores médicos, especialistas en movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, administrativos, dependientes, mecánicos, servicio técnico y entrega a domicilio, integran una plantilla formada actualmente por 16 trabajadores. Su calidad humana, su empatía con el cliente y sus amplios conocimientos son el secreto tras el alto grado de satisfacción de unos clientes cada vez más exigentes. Ellos son los verdaderos protagonistas del éxito y la razón de ser de Eurodisc App, cuya misión es contribuir a mejorar el día a día del colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, poniendo a su alcance todo tipo de ayuda técnica que elimine cualquier barrera. Orgullosos poseedores del Premio INPE Junior de Empresas, otorgado en 2009, la principal motivación de Eurodisc App son los retos que plantean los clientes con necesidades muy especiales y que difícilmente empresas del sector pueden cubrir. Es por ello que los valores desde el primer día y que marcan la diferencia son calidad, servicio, asesoramiento, atención personalizada, ilusión, compañerismo, honestidad, entusiasmo, transparencia e innovación. Ciel a su vocación participativa y social, en 2012 nace la Fundación Eurodisc App con el fin de dar mayor empuje a proyectos sociales, mejorar la calidad de vida de los dependientes en general y con discapacidad en particular y ayudar a personas necesitadas y sin ningún tipo de recursos económicos y sociales. Eurodisc App es un aliado del colectivo en eventos solidarios y actividades culturales, recreativas y deportivas, en especial las adaptadas para personas con discapacidad. Eurodisc App está considerada por profesionales del sector como un referente, siendo hoy una de las cinco mejores empresas del sector a nivel nacional. Desde esta posición afronta el reto de seguir creciendo para aportar soluciones a clientes de las principales ciudades de Andalucía y aumentar su proyección. El espíritu de superación de muchos clientes y también el sacrificio, la protección y la entrega de muchos padres y parejas de avanzada edad que cuidan a sus familiares son nuestro principal aliento. Gracias por estos 10 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!